Rosario Penitente, pedido por la Virgen María en Fátima a los pequeños niños. Pidió que se hiciera en desagravio y reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, porque habían sido tan ofendidos en aquel entonces. El año pasado, el 6 de octubre, un ángel se le aparece a la hermana Agnes en Akita, Japón, solicitando de nuevo que se rece este rosario, porque los corazones de María y de Jesús están siendo sumamente ofendidos. Se empieza de la siguiente manera. Frente a la cruz, nos persinamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la primera cuenta, donde se reza el Padre nuestro, se reza el credo completo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. En esta misma cuenta, se reza la oración que el ángel dio a los niños en Fátima. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos de tu Santísimo Corazón y el Corazón Inmaculado de María, pido la conversión de los pobres pecadores. En las siguientes tres cuentas de la Ave María, se reza la oración dada por la Virgen a los pequeñitos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. En la siguiente cuenta del Padre Nuestro, y así sucesivamente en cada cuenta del Padre Nuestro, rezaremos la oración a la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos de su Santísimo Corazón y el Corazón Inmaculado de María, pido la conversión de los pobres pecadores. En las siguientes diez cuentas de las Ave María, se reza la oración que la Virgen dio a los pequeñitos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. El segundo misterio se vuelve a rezar la oración de la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos de tu Santísimo Corazón y el Corazón Inmaculado de María, pido la conversión de los pobres pecadores. Las siguientes 10 cuentas volvemos con la oración que la Virgen dio a los pequeñitos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. En la siguiente cuenta del Padre Nuestro, volvemos con la oración de la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los adoro profundamente y les ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos de tu Santísimo Corazón y el Corazón Inmaculado de María, pido la conversión de los pobres percadores. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oración a la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y les ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos de tu santísimo corazón y el corazón inmaculado de María, pido la conversión de los pobres pecadores. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Os adoro profundamente y les ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo Presente en todos los agrarios de la tierra En reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido Y por los méritos de tu Santísimo Corazón Y el Corazón Inmaculado de María Pido la conversión de los pobres pecadores Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Para terminar, en las últimas tres cuentas de los Ave María Diremos Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros, de tu Santa Iglesia Católica y Apostólica y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros, de tu Santa Iglesia Católica y Apostólica y del mundo entero Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que la paz esté con ustedes Que la paz esté con ustedes